A mi me gusta el tanga nanica, yo prefiero el tanga naná La mejor frase es tanga nanica, y el mejor verso es tanga naná Todo lo explica, no explica nada Para alegrar me digo tanga nanica, para reír me digo tanga naná Comí un rico tanga nanica, y me dieron tanga naná Tanga nanica, tanga naná Me tienes pica 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 pica, no pasa nada Como voy a perder, tu palabra es tan buena, tu palabra es tan mala, no hay nada que hacer Como vas a ganar, si la mejor palabra es tanga naná Tu siempre dices tanga nanica, tu siempre gritas tanga naná Ya no soporto el tanga nanica, y yo detesto tu tanga naná Tanga nanica, tanga naná Buena fama, nos va a ordenar Oye, oye, ¿corderemos mejor? Si, 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 si no, lo van a brillar Toczarte patria Si, 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 si Luiba cante alsa